El Parque Municipal de Bolívar se llenó de la magia de la Navidad. La Alcaldía Municipal realizaba el evento especial. Ayer en horas de la noche, la actividad fue en el centro de la ciudad, donde también se realizó esa entrega de juguete para todos los niños del casco urbano. El día de ahora estamos culminando en lo que es el casco urbano, ya fuimos a todos los caseríos, todos los cantones, ahora estamos cerrando con broches de oro en lo que es la repartición en el casco urbano con los niños y una invitación que se hizo abierta para las personas de todo nuestro municipio que también van a haber unas rifas de canasta para que se vengan a divertir y a pasarla bien en familia. Sí, gracias a Dios la gente nos está acompañando, la idea es que ellos se vengan a divertir, sabemos que hemos pasado momentos bien difíciles en nuestro municipio, personas que han fallecido y todas las hemos sentido, entonces trae un poco de diversión y esperarnos en Dios que el próximo año sea de muchas bendiciones para todos los hogares de nuestro municipio y para todo nuestro país. El objetivo sin duda alguna era que tanto los niños como sus padres tuvieran un espacio muy especial previo a la noche buena. No, sin ninguna duda, yo desde que estaba niño pues yo siempre recuerdo eso que esperaba un regalito en esta época del año y lo hemos, gracias a Dios pues con el consejo municipal hemos llegado a todos los caseríos y los cantones y hay personas pues que nos han colaborado para el evento de ahora amigos y familia que reciben en Estados Unidos que nos han donado lo que son las canastas navideñas, no hemos tocado dinero de la alcaldía para lo que son las canastas, entonces agradecerle a todas estas personas que nos han colaborado y igualmente a los que nos han ayudado a empacar y muy contento te digo porque pues ves la presencia de toda casi la gente de nuestro municipio y contento porque se van a divertir, los artistas son de nuestro municipio, damos la oportunidad a la gente de nuestro municipio para que puedan deleitarse y que pues sin lugar a dudas pues puedan seguir creciendo ellos como artistas de nuestro municipio. Sí, pues decirle a nuestra gente de que primeramente confiemos en Dios de que si bien es cierto a veces este año no nos han salido las cosas como hemos querido pero que tengamos la fe que el siguiente año va a ser mucho mejor de bendiciones a nuestro municipio, a nuestros hogares y que seamos personas de bien ante la sociedad, en nuestra familia para que podamos tener un municipio que todos merecemos. Es decir, que tengan una feliz Navidad y que Dios bendiga a todos nuestros municipios, a cada familia, desde el niño hasta el adulto mayor y a todo nuestro país. Y con el desarrollo sin duda de las diferentes actividades fue una noche muy especial donde los niños y adultos disfrutaron a lo grande. Para Noti 9, informó Roger Baires.